¡Uepa! Bendación de amor Oye Clever, esta es tu historia, compadre ¡Mírame! ¡Mírame! Señores tengan cuidado, que ha llegado Pancho Mamani Señores tengan cuidado, que ha llegado Pancho Mamani A González y a Albotos Blancas, suavecito los ha trazado A González y a Albotos Blancas, paradito los ha dejado De la luma te está mirando, cuando sales de tu casa De la luma te está mirando, cuando sales de tu casa Arranca bien despacito, y se acerca poco a poquito Mirando a los laditos, para entrar ese calladito Por eso querido amigo, escucha este consejo Por eso querido amigo, escucha este consejo Cuando tengas que trabajar, no te vayas tan lejos Porque Pancho Mamani, en tu casa ya está comiendo Oígame compadre, tenga usted mucho cuidado Cuando vaya a trabajar Porque Pancho Mamani, en su casa puede estar Sentación de amor Zapatías en Rang, siempre va conmigo Oye Néstor Señores tengan cuidado, que ha llegado Pancho Mamani Señores tengan cuidado, que ha llegado Pancho Mamani A González y Albotos Blancas, suavecito los ha trazado A González y Albotos Blancas, paradito los ha dejado De la luma te está mirando, cuando sales de tu casa Arranca bien despacito, y se acerca poco a poquito Mirando a los laditos, para entrar ese calladito Por eso querido amigo, escucha este consejo Por eso querido amigo, escucha este consejo Cuando tengas que trabajar, no te vayas tan lejos Porque Pancho Mamani, en tu casa ya está comiendo En Piura, el río Boulevard, el calzado trujillano Cuando tengas que trabajar, no te vayas tan lejos Porque Pancho Mamani, en tu casa ya está comiendo En Piura, Chumans Estudio ¡Suscríbete al canal!